¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, cuidado, cuidado Pues es que soy The Player ¿De dónde viene el poder? Soy The Player Una vez más Y pum, batimón Ya estás a punto de morir, eh A punto de morir, Picoro Ah, y esos como me chocan Todavía no sé bien cómo evadirlos Si ustedes saben, me ayudarían muchísimo En los comentarios Rafa ganó Ahorita que venga, voy a dejar que venga Y ráfaga, pumba, pumba, pumba Pumba, pumba, pumba Uy, sobrevivió, eh Un golpecillo más, uno de estos Así, un golpecillo más Remate definitivo, eh Despejadísimo, perfecto A ver qué tal nos fue No creo que hayamos sido cierta, eh Ese, de todos modos estuvo bien La partida, yo creo que está bastante buena Nos dieron una Mezcla cápsula pequeña Y el traje chichi Ataque especial Disparo de energía Órale, órale, órale Muy bien, muy bien Pero quisiera ver Qué tal nos fue Registrando en marcadores Quisiera ver qué tal nos fue Con la misión secundaria A ver si desbloqueamos Todo lo que se tenía que desbloquear Porque veía que cuando Cuando estaba ahí la lista Tenía como dos cosillas por ahí Que yo creo que eran importantes De desbloquear todas Entonces vamos a ver de nuevo Y si es necesario Pues lo hacemos una vez más A ver acá Esta, ah, ahí está Acaba en menos de 5 minutos Y derrota a Piccolo Y era Ok, ok, ok Y el disparo de energía También pudimos obtener Algunas otras cosas Que no obtuvimos ahorita Pero yo creo que eso Lo haremos en algún otro capitulín Espero que se hayan divertido Este va a ser un videíto Muy cortito Porque nada más Es una misión secundaria Pero seguiremos muy pronto Con la misión principal Que me parece que ya empieza La saga de Freezer Entonces Les quiero mandar un saludo Rápido, rápido A algunos de mis subs Que me han escrito Y se me ha pasado He subido videos Pero esos videos Ya los tenía programados Entonces no tenía manera De que les metiera los saludos Pero aquí están los saludos Un saludo a George Revolution Que me ha escrito Y que ha comentado Casi todos los videos Que he subido últimamente Te agradezco muchísimo Ojalá que pronto podamos jugar Aunque sea Minecraft en línea Y también le quiero mandar Un saludo a Bichito Que también me ha escrito Y que también me ha puesto retos Para Plantas contra Zombies Garden Warfare Espero muy pronto ya subirlo Porque ya estoy trabajando en esto Los dos retos que me pusieron De los subs que acabo de mencionar Están, están buenos Están muy padres Entonces Prepárense Porque muy pronto Vienen esos retos Que están bastante buenos ¿Vale? Bueno, espero que se hayan divertido Los recuerdo Yo soy Dan Nos vemos en un próximo videíto Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!